Sin intermediarios, nosotros nos comunicamos con Cristo. Estamos de corazón a corazón con nuestro Cristo Redentor. Sin intermediarios, no necesitamos a nadie de intermediario para amar y recibir las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo todos los días, a toda hora. Y cada vez que llevamos con nuestro amor en la solidaridad a los pueblos del Caribe, nos ganamos las bendiciones de protección de nuestro Dios y el amor eterno de nuestro Cristo.